Y venimos llegando a Finca San Cristóbal a probar una deliciosa sopita de gallinas Y que sean todos bienvenidos con ustedes Jess y Mena nuevamente Pidiéndole que se suscriba al canal para conocer más destinos increíbles aquí en El Salvador Y ahora sí, iniciamos ya con el video Finca San Cristóbal cuenta con un área muy bonita, muy amplia, muy grande Donde ustedes van a poder disfrutar de un rico clima, de un buen ambiente Y les voy a mostrar el menú de aquí de Finca San Cristóbal Aquí están todos los platillos con los que ellos cuentan Para que ustedes vean ya los precios y vayan haciendo su presupuesto Nosotros vamos a pedir la sopa de gallina que es la que ven por acá Aquí está el precio, les voy a acercar más Pero ellos cuentan también con otra variedad de platillos para que ustedes disfruten Algo que disfruto mucho de venir aquí a Finca San Cristóbal Aquí ellos cuentan con un telescopio, miren este que ustedes están viendo acá Y estas son las tarifas para que ustedes puedan ver estas atracciones de San Salvador Desde aquí imagínense qué vista tienen Y se la van a pasar genial Está bonito para los peques, para los grandes, para quienes ustedes quieran Y van a ver esta vista panorámica increíble de San Salvador El clima me encanta porque es bastante fresco Y aquí uno se la pasa súper rico Yo por eso me traje este suéter Normalmente uno va a los lugares, como está haciendo bastante calor aquí en San Salvador Pues busca unas opciones más frescas Pues este lugar es perfecto para que usted pueda venir a disfrutar con la familia Y los precios como ustedes vieron de la comida son bastante accesibles Así que está más que recomendado Ya nos van a traer nuestra deliciosa sopita de gallina para mostrárselo a ustedes Como les estaba comentando Finca San Cristóbal cuenta con una zona verde Ustedes también tienen el paisaje de aquel lado Pero aquí está también una zona donde pueden tomarse lindas fotos Porque hay un puentecito, miren qué bonito Y está justo aquí a un lado del parqueo Ellos también cuentan con un parqueo bastante amplio Para que ustedes traigan su carro Bueno, tienen dos parqueos Y también área de juegos para los niños Que está por este lado Así que miren Todo está muy bonito Esta zona es más que todo para que uno se tome así una buena foto Que venga aquí, que pose Y para que se vea un buen recuerdo Gracias Gracias Y llegó ya la comidita La comisita Para que le voy a dejar Gracias 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 Lo voy a dejar para nosotros Gracias Y papitas así cuajaditas Aquí se nos paso Este es mi padre Y ya llegó la comida Aquí está la sopita de gallina Que yo les comentaba Miren qué delicia Sopita de gallina El combo ya incluye La gallina El cuarto de gallina Y nosotros cambiamos el arroz Por papas fritas Ustedes lo pueden cambiar también Pedimos cuajada Y en esta pusimos ensalada de papas fritas O sea, ustedes pueden variar ahí Todo por el mismo precio Se puede hacer el cambio Miren qué sopa más deliciosa Esto es buenísimo A mí me encanta esta sopa Así que vamos a probar Y vamos a empezar a servir Esta parrillada Que miren qué buena se ve Vamos a poner los complementos Aquí nos dieron Nos dieron ya los platitos Para servir esta deliciosa parrillada Que incluye chorizo Incluye también carne de cerdo Carne de res Y también polla Y los complementos serían estos Que nosotros cambiamos Aguacate Quesito También ensalada Y casamientos Esta parrilla es para cuatro personas Y incluyen las bebidas Incluía horchata O también soda Entonces nosotros la cambiamos por soda Pero ustedes pueden darle horchata Y ahora sí vamos a probar Ya las sopitas Miren esta sopita deliciosa En plato de barro Y vamos a probarla Y vamos a ver Y queda en el frito Está buenísima Con tortita Recién salida A mí me la puse A mí me la puse muy a la sopa Súper buena Miren Miren como quedó Mi comida Porque yo voy a comer parrillada También Solo me dieron la sopa Un ratito Solo les quité un poquito Pero miren como quedó La parrillada Ya servida Quedó buenísima Los platos súper completos Miren Yo creo que de este Pueden comer un poco más No creo que sea solo para cuatro Pero si usted come bastante Pues está más que perfecto Y está bien servido Aquí están las tortillitas Ya listas También nos dieron cebollita Nos dieron un bolsito Así que están más que completos Aprovecha todo Y ahora sí Llegó el momento De disfrutar Miren 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 Y bueno chateadores Nosotros terminamos Nuestro delicioso almuerzo Aquí en finca San Cristóbal Y con este hermoso paisaje Me despido de ustedes No sin antes recordarle Que me pueden suscribir al canal Y seguirme en las redes sociales Como choteando 503 Y nos vemos en un próximo video Se cuidan Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!